Asesine a Klaus y rompa la hipnosis. Con hipnosis o no, Stefan ha bebido mucha sangre humana. ¿Sí? Demasiada. Ya la ha dejado antes. Es diferente, no es una simple rehabilitación. Su humanidad se fue, se acabó. No hay nadie. Entonces hazlo por mí. Siempre que lo veo siento que me... voy a romper y no voy a darle esa satisfacción. ¿Qué estás haciendo? ¿Sientes? Es el esternón. Sólido, es un hueso. Aquí, debajo de las costillas, junto a la columna, es el camino al corazón de un vampiro. Haré todo lo que tú me pidas, Elena. Nadie te hará daño. Y mucho menos mi hermano.